Más eficaz y cercano a la gente, así es como Argentina quiere que sea su nuevo sistema judicial. Para ello contará con expertos españoles en modernización de este sector que diseñarán el programa Justicia 2020. Tras una reunión con el vicepresidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, en viaje oficial a Buenos Aires, el ministro de Justicia y Derechos Humanos argentino, Germán Garabano, aseguró que este proyecto busca una gestión más eficiente de la justicia. Estuvimos conversando casualmente sobre la posibilidad de que expertos y los equipos de trabajo que funcionan en Galicia sobre modernización de la justicia puedan venir a visitarnos en el transcurso del año que viene para trabajar sobre el proceso de reforma que nosotros estamos llevando adelante en Argentina, ya en Justicia 2020, y que intenta generar una justicia más cercana, más moderna, más transparente. Ambas autoridades coincidieron en lo productivo de la reunión, mientras que el vicepresidente de la Junta destacó en concreto la importancia de este intercambio entre dos Naciones Unidas por su vínculo migratorio y señaló la trascendencia de este encuentro con el ministro, que supone una constatación de la importantísima presencia, dijo, que sigue teniendo la colectividad gallega en la vida de Argentina.